San Fermín es improvisación y espontaneidad en estado puro, es una aventura. Detrás de cada esquina tienes una fiesta constante, una sorpresa, tienes una comida, pero de repente te cruzas con alguien, te juntas con otra cuadrilla, terminas hablando con alguien de fuera y al final vas uniendo una línea de puntos invisible que es totalmente distinta a cada día y es un regalo. Los San Fermín se viven varias veces, cuando estás viviéndolos de facto, cuando llegas a tu casa después y a través de las fotos de tu móvil o de los vídeos que has sacado, de lo que te envían, vas viendo un poco cómo ha transcurrido todo el día y toda la noche y luego por tercera vez cuando lo recuerdas. Un recuerdo que tengo muy especial de unos San Fermines de hace ya bastantes años, estábamos mi cuadrilla y yo en la calle y al lado había un chico que era de Australia y lo acogimos durante todo el día en la cuadrilla, le enseñamos a bailar, le enseñamos a cantar jotas y recuerdo que él se fue diciendo, esto tengo que contarlo allí, los San Fermines son mucho más de lo que vemos por televisión. Todos cuando llegan los días de San Fermín no importa mucho si estás en Madrid, estás en el extranjero, estás en cualquier otro punto de España o estás aquí mismo. Hacemos gala de nuestra tierra, gala de nuestros colores y enseguida vestimos nuestras redes sociales de blanco y rojo también, te pones un pañuelico en el perfil y de alguna manera lo que intentamos con esto es intentar replicar ese sentimiento, tanto en la vida real como en la digital. No ha ocurrido nunca que llevemos dos años sin fiestas, sean como sean los San Fermines de 2022, van a ser desde luego los más especiales que va a vivir esta generación. Los San Fermines son 24 horas de fiesta, así que ya puedes venir preparado, preparada, entre la nueva gente que se va a sumar que nunca las ha vivido, más los que tenemos tantas ganas, yo creo que nos van a tener que abrir las calles porque no vamos a caber. Gracias por ver el video.